El evento de comercio electrónico más importante de la región llega a Uruguay. E-Commerce Day Montevideo 2015. Todo lo que necesitas saber sobre e-commerce en un solo lugar. El jueves 20 de agosto en el Plaza Hotel Radisson Montevideo. Inscríbete ahora y forma parte del tour más grande del negocio online. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete!